Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca ganó dinero por la nueva transferencia de Cristian Borja en Europa. El accionar de la directiva de Toluca está empezando a cambiar. Después de muchos mercados de pases sin resultados, este periodo de transferencias de invierno demostró grandes frutos para la institución mexiquense. Y eso se vio reflejado en las contrataciones para el Guardianes 2021. Jugadores como José Juan Vázquez, Claudio Baeza, Jorge Torres Nilo, Miguel Barbieri y Paolo Ritzar fueron fichados por los choriceros en esos meses sin haber sido pagados con elevadas cifras. Buenas maniobras a las autoridades del club que ya fueron reconocidas por los aficionados en redes. Como si eso fuera poco, llegó una gran noticia desde Europa por el traspaso de Cristian Borja. La pregunta aquí es, ¿en qué influye eso para el cuadro de Metepec? Es cierto que Hernán Cristante intentó repatriar los semanas atrás para reforzar su defensa. Pero Juan Carlos Cartagena se refirió a un rédito exclusivamente económico. Los Diablos Rojos van a tener un ingreso de efectivo y es que se le da la venta de Cristian Borja. El jugador colombiano pasa de Sporting de Lisboa al Braga por cuatro años y medio. Dentro de la negociación estaba que Toluca se queda con un porcentaje de esta venta. Informó el reportero de TUDN en su Facebook. Además de adquirir la carta de Reto Ortega con la salida de Alan Medina u otro arreglo, las Águilas se comprometieron a abonarle un porcentaje a los choriceros en caso de venderlo. En el próximo mercado de pases hablamos de un 20% en total de esa hipotética transferencia definitiva.